Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os envía un saludo muy grande. Y Betty Gomerito, espero que estéis muy, pero que muy bien. Y hoy quiero traeros un video que me han estado pidiendo mucho, que es cómo podemos nosotros, los novatos, la gente que empezamos en esto del marketing CPA y del marketing de afiliados, espiar a los super afiliados, pero sin pagar ni un centavo, porque ya sabes que los softwares de espía son carísimos, carísimos, estoy hablando de 100 dólares hacia arriba por mes. Entonces, para nosotros que estamos empezando y que no tenemos un presupuesto tan sumamente grande, existe la forma de espiar a los super afiliados sin pagar ni un centavo. Y hoy te voy a dar tres páginas infalibles para que tú puedas empezar tu jornada de marketing de afiliados o de CPA sin tropezar por falta de saber qué tipo de ofertas vas a promover. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Gomerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal encontrarás videos semanales, herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te quedes hasta el final porque te conviene saber estas páginas y cómo usarlas. Lo primero que te voy a presentar son estas páginas. Voy a empezar de la más completa a la menos completa. Son tres tipos distintos de espías que te van a servir para cualquiera de las cosas que estés haciendo, ya sea afiliados sin más, ya sea push, ya sea PPC. La primera página que te voy a presentar es SpyOver. No te preocupes que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video los enlaces para que tú puedas entrar. Este es SpyOver. SpyOver te va a pedir cuando te suscribas tu correo de trabajo, así que necesitarás un correo con un dominio propio. Mira, native y service de analytics. No es solo native. Mira, estas son las cosas que espía. MGID, Tabula, Yahoo, AdFollow, AdPista, RepConvent. Como ves, es content. Y también otro tipo de tráfico como push, como pops. En fin, casi todo el tipo de tráfico te lo van a poder mirar. Mirar, los precios de esta herramienta, ves ahí está. Puedes empezar Free Demo y luego ya vienen los precios. 149 de tráfico profesional, 299 de corporativa. Como te digo, son bastante caretes. Pero bueno, tienen una opción gratuita. Ves aquí está la comparación SpyOver, AdPlexity y AdPolt. Está en inglés o en ruso. Nosotros le vamos a trabajar en inglés. Te puedes dar al sign up. Y en el sign up te va a pedir los datos normales. Tu nombre, tu email, tu password. Obligatoriamente tu número telefónico y o tu Skype. Aceptar los términos y tal. Pero la verdad es que está muy bien. Te la voy a presentar por dentro. Esta es la herramienta por dentro. SpyOver. Esta es la parte de creatives, de creativas. De cómo están las creativas. Fíjate que te pone aquí. Dice que encontraron un montonazo. Es un montón. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 8.758.069 anuncios. Y yo tengo solamente 116.646 disponible para mi tarifa. Que es nada. No estoy pagando nada. Y si quiero el acceso total, puedo elegir una tarifa. Pero bueno, no la necesitamos ahora. La necesitamos simplemente para ver. Y con esta versión gratuita no es suficiente. Tiene landings, site leader y tiene push ads. Tiene todas. Estas son las redes, la forma que tiene de filtrar. Por lo más nuevo. Por lo que más se ha estado corriendo. Porque lo que recibe más tráfico. Y por las visitas reales. En las visitas reales es por tendencia. Es por tendencias. Tú lo seleccionas y lo pones. Puedes traducirlo en inglés. O solamente ver las nuevas. Viene el tiempo de iframe. Que yo lo he puesto. El que tiene por defecto. Vienen los días que tienen vivas los anuncios. Y las redes. Tú puedes poner. The Outbrain. Tabula. Fíjate que hay un montón. Porque es mucho natif. Tabula. Pristia. Red Combat. VNMID. En fin. Varias. Propeller. Django. Charminion. AdWord. Y por país. Es España. Bla, bla, bla. Y por idioma. Vamos a suponer que queremos en español. Y ves. Se nos van a poner en español. Adiós por anito. Pero es español de todos lados. Vamos a poner que yo la quiero en español. Para Android. Solo para mobile. Y la quiero de México. Ves. Ya me lo pone. Ecatepec de Morelos. Puedo copiar el texto. Ese texto me lo copia. Puedo ver las vistas que tiene. Y todos estos son datos que a ti te sirven. Esta solo te lleva corriendo un día. Viene la red. Está muy bien. Y la puedes descargar. Que es súper, súper interesante. Ves. Fluye la cerveza en Munich. Daña Libertad estrena disco. Berlin Munich. Distribuidores. Bla, bla, bla. Guadalajara se suma al Climate Strike. En fin. Millonaria de Zapopan. Expone como ganas. Esto es. Vamos. Esto es. Cripto. Puro y duro. En fin. Hay. Tropez. 200 personas. Construyen a trabajar en Amazon. Ya sabes que Amazon. Ha dicho que iba a contratar un montón de gente. Vamos a poner por ejemplo clic aquí. Y aquí nos pone. Ves. Estas creatividades. Como están funcionando. Esto lo podemos bajar. Nos pone las páginas. Ves. Lo podemos bajar la página. Sabemos que es de MGID. Vienen aquí las horas. Las horas. Dos días. Por semana. El tren. Está bastante bien. Nos da. Como puedes ver. Muchísima información. Muchísima información que nosotros podemos aprovechar. Para nosotros mismos. No solamente en esa. Sino que. Si le doy a Landings. Por ejemplo. Me pone las Landings. Que están funcionando ahora. Ves. Y las podemos ripear. Las podemos descargar. Y limpiar. Está muy bien. Para la versión gratuita. Está realmente súper bien. ¿Vale? Está en push. También tiene algo de push. Súper bonito. Este es el icono que pone. El push. Y el texto. Install. To clean. March. Y bla bla bla. Ves. Está muy pero que muy bien. Ves. Te pone el icono. El texto. Y hacia donde va. La Landings. Al hacia que va. Hacia la que llega. Está genial. Está muy muy bien. Es gratuita. Y te puede servir. Para muchas cosas. ¿Vale? Esa es una. La siguiente que quiero mostrarte. Acuérdate que tienes que. Que dar de alta. Es. Push. CPA. Rip. Esta es rusa. Esa que podemos seleccionar el idioma. O inglés. O ruso también. Y solo se dedica. A tráfico. Push. Vamos a ponerlo en inglés. Para que entendamos un poco. Al menos. Y aquí dice. Free. Spy. Tool. For push. Solo sirve para. Push. Está muy bien. Porque últimamente. La tendencia. Es trabajar con push. Te puedes. Loggear. O dar de alta. Aquí también te va a pedir una serie de cosas. Sign up. Tu email. Tu password. Y repetir el password. Se acabó. Eso es todo. Cuando le des el sign up. Te va a pedir unos pocos datos más. Pero. Vamos. No pasa nada. Esta red. Que solo se dedica a tráfico push. No es tan completa. Como esta otra. Fíjate. Es esta. Este es tráfico push. Vamos a ponerlo en inglés. Para que lo entendamos mejor. Y como ves aquí. Yo ya había hecho un filtro. Con megapush. Por ejemplo. Tú puedes poner más redes. Megapush. Asterra. Evadav. Propeller. TradingBid. MGID. Y el país. Yo lo puse España. Para dispositivo móvil. Desktop. O todos. Y cuando ha sido vista por primera vez. Y aplicar. Luego primero. Y cuánto se va a mostrar por. Por página. Entonces aquí está. Por ejemplo. Te pone. Esto es. El icono. Por coronavirus. Nivel tarjeta tal. Ana 21. Julia 51. Como ves. Hay un montón de dating. Ahora mismo el dating. Está surgiendo muchísimo. Hay muchísima gente en sus casas. Hay muchísima gente sola. Entonces el dating. Está funcionando súper bien. Y lo segundo que está funcionando súper bien. Son los sweet takes. Son estos. Este tipo de ofertas. Está funcionando genial. Aquí hay más. Este último recordatorio. Mira qué bonito. Qué bonito está el icono. Y con todo. Podrías tener un paquete. Bla bla bla. Esto. Lo otro. Y también. Si tú le das clic. Aquí. En la imagen exactamente. Te la descarga. Si le das clic aquí. Te descarga el icono. Y si le das clic aquí. Te descarga el texto. ¿Ves? Y luego aquí. Copias la URL. Por si tú lo quieres ver. Mira. Wantly Spain. Network. Megapush. Device Mobile. Bla bla bla. Le vamos a dar. Una que sea más inofensiva. Esta por ejemplo. Que es yo me quedo en casa. Vamos a darle clic aquí. Y me va a redirigir. A la oferta. Que en este caso son préstamos. Fíjate que bien. Cresu. Préstamos. Genial. Con esto que es. Para usted. Aprobó un préstamo en línea. Como es. Push. Sí que me permite poner este tipo de imágenes. Como ves está genial. Está muy bien. Estamos viendo que funciona mucho. Needle. Lating. Préstamos ahora mismo. Ves aquí hay más. Más de dating. Hongos. Para los pies. Más de dinero. Más de dating. Más de pies. En fin. Netflix. Está funcionando muy bien. Esta es de. Tarot. Y cosas así. Te deja hacer cositas. Vale. Si le damos clic. Aquí por ejemplo. Ves. Aquí me la está descargando. Me descarga la imagen. Yo ya no tengo que hacer nada. Y si le doy por ejemplo aquí. Me descarga también la imagen. Y me puede descargar el texto también. Muy sencillo. Solo para push. Está bien. Es gratuita 100%. Aquí no te esconde nada. Y puedes usarla a tu discreción. Vale. Y por último. Quiero mostrarte. Que seguramente la conoces ya. Que es IcePionage. Y IcePionage es para PPC. Para buscadores. Yahoo. Bing. Estos. Microsoft. Autodesk. En fin. Este tipo de buscadores. Vale. Y aquí tú. Lo que haces. Esta es completísima. Así que te la voy a mostrar solo por encima. Por ejemplo. Vamos a poner. Aquí. Youtube. Chip Youtube Views. O comprar. Comprar. Views en Youtube. En Estados Unidos. Star Spine. Ah. Me dice que me tengo que registrar. Y me pide un montón de datos. Ojo con esta. Nombre. Apellido. El email de negocios. O sea. Tu dominio propio. Tu password. En la industria. Bla bla bla. Bla bla bla. Y aún te va a pedir más datos. Te va a pedir otras tres páginas de datos. Pero no te preocupes porque son inofensivos y no te van a pedir nada. Me voy a ir ya porque yo ya me he suscrito. Y es esta. Por ejemplo. Y hemos dicho que era Youtube. Eh. Reviews. Views. Buy. Compra Readers en Estados Unidos. Search. Fíjate que es todo para PPC. Esto es por dentro. Dice que para Google no hay nada. Y para Bing. Sí que tenemos estas. Que son para comprar. Y en Amazon. Las top 100. Las ads en Bing y en Yahoo. ¿Ves? Comprar. Bla bla bla. Bla bla bla. El destination URL. Otro tipo de keywords. El rank promedio. Los días que está viéndose. 200 días. Esto es genial. ¿Cuándo se vio por primera vez? 2019. ¿Cuándo se vio por primera vez? En el 2020. ¿Ves? Compra tal. Te pone todos los anuncios. Está como están. Me parece súper bien. Ponen las relativas. La relevancia. El volumen de búsquedas. Y el coste por clic. Estimado. ¿Ves? Está bien. Está bastante bien. Top SEO competidores. En fin. No solamente te da esto. ¿Ves? Está los PPC competidores. Que no hay en Google. Pero en Bing. Sí. ¿Por qué no hay en Google? Porque Google es más restrictivo. Y aquí no. Los competidores deseos. Las ads. Es decir. Los anuncios. No hay para Google. Pero sí hay para Yahoo y Bing. Y en las relativas. Ahí está. También puedes elegir el país. De cualquiera de estos. No te da para más. A menos que tengas el acceso completo. Así que te dará todo. Pero bueno. Viene por Keywords. Y tiene una funcionalidad que a mí me gusta mucho. Que es el Competitor Alert. Y tú aquí pones tus palabras clave. Hasta tres palabras clave. O URLs. Y ellos te van a enviar una alerta. A tu correo electrónico. Con los resultados. Esas palabras clave. Cada día. Está muy bien. Bastante bien. Luego viene el Campaign Watch. SEO o SEM. Pero estas. Tanto el SEO como el SEM. Son de pago. Entonces aquí no vamos a poder ver nada. Luego viene la galería de landings. Aquí sí que está bien. Tú puedes elegir. El tipo de landing. Por ejemplo Internet Marketing. Y aquí están. ¿Ves? Shopify. Esta. Lota. Vamos a ir más hacia abajo. Y aquí hay otras categorías. New Core. New Cars. Programas MBA. Men's Fashion. En fin. Te pone aquí. Una serie de landings. Que a ti te pueden servir. Si estás buscando inspiración. En cómo trabajar determinados nichos. Sky Instruments. Life. Property. Health. Va por nicho. Business Internet. Y aquí te pondrá más cosas. Home Internet. Que está bastante bien. ¿Ves? Ahí están. Esto es de joyería. Engagement Rings. Diamonds. Si quieres comprar un diamante. O vender un diamante. Pues mira. Aquí puedes encontrar landings súper bonitas. Job Search. Está bien. Está bastante bien. La versión gratuita funciona súper bien. Me voy a ir tal vez al Competitor and Domain. Puedes poner también dominios. No solamente palabras clave. Y empezar a trabajar con eso. Por ejemplo. Affiliate Marketing. Y ves aquí te pone Performant. Email. Automated. Affiliate Marketing. SMS Marketing. Vamos a ver SMS. Porque está súper caliente ahora mismo el SMS Marketing. Es momento de aprovecharlo. Mira. Todos estos. Y mira cómo están las búsquedas. Está genial. Pero eso es. El PPC Competidores. Hasta 75 euros. Esto está carísimo. Pero bueno. Porque ahora mismo está caliente. Es decir. Está funcionando súper bien. Todo el mundo queremos enviar SMS. Porque dada la cuarentena mundial. Todo el mundo estamos pegados a nuestros móviles. Por lo tanto. Push y SMS. Están funcionando mega genial. Es momento de aprovecharlo. Por eso está tan caro. Y mira a los competidores orgánicos. En fin. Está bastante bien. En Google y en Yahoo. Ni se diga. Hay un montón. ¿Ves? Aunque son básicamente los mismos. Está muy bien. Está bastante, bastante bien. Y la puedes bajar como un PDF. Te pone que el volumen de búsquedas es de 2.900 al mes. Y el CPC es de 22.44 aproximadamente. Está muy bien. Si tú quieres ver cada página. Por ejemplo a Google. Y Tatango. Y aquí te aparece todo lo que es para esta específicamente. Las anuncios que tienes. Las landing page. Las organic keywords. Las competición. Las comparación. Está muy bien. Está bastante, bastante bien. Te pone los anuncios. La landing. Está genial. Si estás haciendo PPC. Pues esta herramienta te va a venir muy bien. Y la versión gratuita. Te da para muchas cosas. Bueno, pues ahora ya no tienes pretexto, marketer. Para empezar a espiar a los super afiliados. Y hacer campañas ganadoras. Las tres páginas te las he dejado aquí abajo en la descripción. Para que tú puedas entrar y darte de alta. Ya has visto cómo darte de alta. Algunas son muy fáciles. Otras son más complicadas. Pero son herramientas que nos van a venir muy bien. Como afiliados o como marketer de CPA. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este vídeo. Que te sirva muchísimo. Que lo pongas en práctica. Recuerda que es gratis. Que puedes sacar un montón de cosas. Para mejorar tu desempeño. Y empezar a generar dinero más rápido. Me despido de ti. Soy Betty Romerito. Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para verme. Te recuerdo que mi meta es ayudarte a generar ingresos online. Y todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales. De herramientas de marketing. Negocios online. O cómo ganar dinero desde casa. Hacer posible gratis. Y si no también de pago. Que es muy muy importante invertir en nuestros negocios. Por aquí te he dejado otros vídeos. Para que tú puedas tener más opciones. Para generar ingresos online. Desde la comodidad de tu casa. Ahora que estamos en cuarentena. Y cuando ya no estemos. Para que sigas generando ingresos. Desde tu casa, oficina. O desde donde quiera que estés. Recibe un saludo muy grande. Betty Romerito se despide. Recuerda que este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.